Pero estamos soledad en el viaje de esta montaña Uy, ya hay que tener mucha tarde Uy, chica pelada esta el agua Bueno, ¿te van? Adiós María, te va a encontrar una roca Mira, te va a encontrar una roca Buena es una roca Es una cruz de Santa Ana Gracias. 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 Gracias.